Música Mi nombre es José Andrés García Ruiz, soy miembro de la Comisión de Prensa de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios y nos encontramos ahorita en el plantón que instalamos en las inmediaciones del cruce de insurgencia y reforma el pasado 17 de abril esto como parte de las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios que lucha por el borrón y cuenta nueva, la tarifa social y la renacionalización del sector eléctrico La Asamblea Nacional de Usuarios es una organización que nace a partir del decreto de extinción de luz y fuerza del centro y en contra de las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad que esta empresa viene cometiendo en toda la zona centro del país que se traduce en la especulación de los recibos locos y hoy hay usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica que tienen enormes deudas con esta empresa y que la Comisión Federal de Electricidad viene hostigando e intimidando para cobrar estas deudas Entonces en función de eso la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se viene organizando en las colonias, en los pueblos, en los barrios, en los municipios en comités de usuarios que se defienden de dos maneras, una de manera legal con una queja en Profeco Esta queja en Profeco la metemos en esta Procuraduría Federal del Consumidor porque no tenemos contrato de suministro con la Comisión Federal de Electricidad Cuando el decreto de extinción de luz y fuerza del centro que hizo el nitómano de Felipe Calderón pues le entrega la infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad por medio de lo que se llama un contrato de comodato Este contrato de comodato a la Comisión Federal de Electricidad no le permite cobrar y no le permite hacer contratos Por eso es que a más de siete años del decreto de extinción ningún usuario en la zona centro del país tiene un contrato de suministro como lo marca la ley Por tanto la Asamblea Nacional de Usuarios se viene organizando por establecer el borrón y cuenta nueva Nosotros no nos negamos a pagar pero nosotros decimos vamos a pagarle a esta empresa o a la que le tengamos que pagar siempre y cuando nos den un contrato de suministro porque la ley establece que para que la Comisión Federal u otra empresa nos pueda cobrar la luz tiene que mediar un contrato de suministro Por eso planteamos el borrón y cuenta nueva También otro de nuestros objetivos en la Asamblea Nacional de Usuarios es la tarifa social justa Esto lo hemos venido impulsando a partir de una iniciativa ciudadana de ley que metimos en el Congreso de la Unión el año pasado con más de 420 mil firmas de apoyo con la idea de elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica y que a partir de eso tengamos la posibilidad de obligar al Estado mexicano que nos dé un servicio de electricidad a bajo costo y de buena calidad ya que hoy el incremento de las tarifas eléctricas pues nos pone como sociedad en una disyuntiva que es el de comer o pagar la luz Hoy muchos de los usuarios que están en el plantón se ven realmente en esa posición comen o pagan la luz Y por tanto nosotros planteamos la lucha también por establecer una tarifa social justa Eso quiere decir una tarifa que podamos pagar todos en todo el territorio nacional También como otro de nuestros objetivos nosotros planteamos la renacionalización del sector eléctrico Nosotros luchamos como uno de nuestros objetivos a largo plazo establecer la renacionalización del sector ¿Y por qué llamamos la renacionalización del sector? Porque a nosotros no se nos olvida que la electricidad que había nacido del capital privado ya a principios de siglo fue nacionalizada en 1960 El 27 de septiembre de 1960 por medio de un decreto que fue apoyado por la mayoría del pueblo mexicano y que hoy el gobierno traidor de Peña Nieto por medio de la reforma energética entrega esa infraestructura al capital privado nacional y transnacional Por tanto nosotros planteamos la lucha por revertir esta reforma energética y por la renacionalización del sector eléctrico y para construir este proceso nosotros estamos planteando la necesidad de construir el movimiento nacional de usuarios porque hoy nos queda claro que la ANUE, la Asamblea Nacional de Usuarios por sí sola no es capaz de renacionalizar el sector y entonces estamos tratando de construir un movimiento más amplio que permite enfrentarnos a nuestros enemigos de clase al régimen, al gobierno federal, a sus instituciones pero esto tiene que ser a partir de un proceso organizativo enorme en todo el país por tanto estamos planteando la necesidad de construir este movimiento nacional de usuarios que hicimos la convocatoria el pasado 10 de diciembre en nuestra décima asamblea y que estamos hoy con una junta promotora que está construyendo comités de usuarios en otros estados de la república hoy la Asamblea Nacional de Usuarios ya se construye en Chiapas se construye en Oaxaca estamos en un proceso de construcción en algunos estados del Bajío como puede ser San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y en algunos otros del norte del país la idea es que podamos en unos años construir comités de usuarios en todos los estados de la república y a partir de eso ir construyendo el movimiento nacional de usuarios ¿Ha habido respuesta por parte del gobierno a sus demandas? Bueno, pues por parte del gobierno lo único que hemos encontrado es esta política de siempre que es la de ni los veo ni los oigo teníamos una mesa de negociación con la Comisión Federal de Electricidad y con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación la cual se tendría que haber dado el pasado 2 de mayo ya ha instalado el plantón aquí en Insurgentes y Reforma pero vimos nosotros como el gobierno federal el gobierno de Peña Nieto pues no quiere atender la problemática social y no se presentó a la mesa y como respuesta el gobierno de Miguel Mancera de la Ciudad de México nos mandó cientos de granaderos que rodearon este plantón en una clara provocación o más bien una clara muestra de fuerza del gobierno federal hacia los movimientos sociales y del gobierno del Distrito Federal hoy a partir de una movilización la semana pasada conjunta con el Sindicato Mexicano Electricistas logramos que se estableciera una propuesta que pudiera permitir darle salida al conflicto nosotros vamos a llevar una propuesta el próximo martes el próximo martes bueno no me acuerdo el martes de la siguiente semana a la Secretaría de Gobernación con la que tratamos de darle por lo menos una solución parcial a nuestro conflicto a partir de establecer el borrón y cuenta nueva y una tarifa justa a partir de la entrada también del Sindicato Mexicano Electricistas como un actor que apoya nuestra política y que apoya nuestra propuesta en contra del régimen y en contra del gobierno general ¿Cuántos días llevan en plantón? ¿Hasta cuándo va a estar? El plantón hoy cumple 33 días hoy es el día 33 del plantón y nosotros estamos instalando este plantón de manera indefinida decimos no nos vamos a levantar de aquí si no nos levantamos con el borrón y cuenta nueva o con una propuesta viable que nos permita lograr el borrón y cuenta nueva y la tarifa social este plantón como nombre lleva abajo la reforma energética pero también le hemos dado el nombre de un compañero caído en la lucha que falleció aquí en el plantón la segunda semana del plantón es un compañero que se llamaba que llevaba en vida el nombre de Gerardo Mata hoy el plantón lleva el nombre Gerardo Mata abajo la reforma energética es un compañero que dio lo máximo que se puede dar en la lucha que es la vida el compañero falleció en el plantón y por supuesto que responsabilizamos al gobierno federal porque si el compañero estaba en el plantón es porque luchaba en contra esta política privatizadora del régimen porque luchaba en contra del despojo que son las reformas estructurales del régimen y pues algún llamado que le quieras hacer a la gente que pues está aquí alrededor del plantón o los que escuchen en otros lados ¿qué llamado le harían ustedes como movimiento? pues que se unan a los comités de usuarios que existen en sus colonias en sus municipios y que si todavía no hay un comité de usuarios allí que se contacten con nosotros aquí en el plantón y vemos la posibilidad de ir construyendo esos comités de usuarios para enseñarles a defenderse en contra de las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad pero también por la renacionalización del sector eléctrico también pues el llamado a que se sumen con la solidaridad estamos haciendo o tenemos un centro de acopio aquí en el plantón donde estamos recibiendo pues cualquier cosa que nos permita sostener este plantón si ustedes tienen a bien venir a solidarizarse con nosotros pues por aquí estaremos muchas gracias a todos los radioescuchos gracias y perdón ¿algún lugar para contactarlos? ¿al página? sí, en Facebook nos pueden buscar en Asamblea Nacional de Usuarios o en ANUE así A-N-U-E ANUE tenemos una página de Facebook o nos pueden escribir al correo electrónico que es anueoficial1 arroba gmail punto com bueno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes ¡Gracias!